Pues buenas tardes a todos, quería comenzar el vídeo enseñándoos la versión física de Stellaris para consola que se ha lanzado, bueno se lanzó ayer, llega para Xbox One y para Playstation 4 que ya está, bueno ya existe de forma digital, pero gracias a Cochmedia pues digamos que se ha lanzado de forma física oficialmente en España y bueno eso me han mandado una copia, os lo quería enseñar, la crátula está bastante bastante chula creo que sale a precio completo de AAA y eso en España, pero bueno si alguien le quiere echar un vistazo está bastante bastante guapo y te viene con el primer pase de expansión que trae la expansión de Utopía te trae la expansión de Leviatrans, que creo que son de las más básicas, sobre todo Utopía y también te trae con el derece este de los plantoides, que están chulis así que si le queréis echar un vistazo pues ahí está, vale y bueno que traje mis impresiones en el canal hace bastante tiempo, vale cuando salió el juego en consola realmente y digo pues yo que sé, igual pues os interesa a los que sois muy coleccionistas de los juegos de Paradox y este tipo de cosas, ya que no saben muchas cosas en físico pues tenerlo está bien voy a abrirlo también vale, uy que se ve el código pero el código como digo es de la Playstation 4, vale, así que estará ya usado que si queréis intentar pillarlo pues lo veis y tal, y aquí os da un poco de instrucciones como ponerlo nada más chicos, continuamos con el vídeo de Crusader Kings 3, hasta ahora pues muy buenas a todos, soy Trax y un ser bienvenidos a un vídeo que tenía ya bastantes ganas de subir que bueno, lo comenté hace unos días por el directo y es el concurso, el mega concurso de Crusader Kings 3 que vamos a tener en el canal gracias a Zahel o a Hegiskan que se llamó ahora en Discord pero bueno, en primer lugar por supuesto agradecerle muchísimo a él hacer esto posible y vamos allá, ¿de qué trata este concurso? es muy muy sencillito, vale vais a tener que hacer una especie de examen durante un tiempo limitado y de los participantes pues habrá unas 8 o 9 personas con premio más o menos, para que os hagáis una idea el que gane el concurso, que ahora voy a pasar a detallar se va a llevar, bueno, los dos ganadores se van a llevar una copia de Crusader Kings 3, el juego base, gratuita, vale y si hay uno que acierte una serie de preguntas extra que van a estar incluidas también en el examen en vez de llevarse la edición juego base de Crusader Kings 3 se llevará la Royal Edition, que está valorada, no sé, en unos 75 pavos por lo cual es bastante, bastante pasta y como digo, hay un montón de premios hay, como digo, unos 9 ganadores realmente, digamos que son 2 ganadores y 7 finalistas, pero los finalistas también se llevan cosas entonces, joder, os animo a participar porque, bueno, pues muchos decís que no tenéis los recursos para haceros con algún juego que Crusader Kings 3 es muy caro, etc., pues es vuestra oportunidad un poco de, si habéis estado atento a los vídeos y ese tipo de cosas, pues haceros con el Crusader Kings 3 de manera gratuita bien, ¿de qué trata este concurso, vale? la idea va a ser la siguiente yo os voy a decir lo siguiente el viernes, el día viernes a las 8 de la tarde subiré un vídeo en el que debajo habrá un doc un Google Doc con las preguntas, ¿vale? que tenéis que rellenar y mandarme un correo que estará en la descripción también el correo es Traxium o concurso traxium.com algo así, estará todo por la descripción, ¿vale? y la idea es que de 8 de la tarde, hora española a 9 y media de la tarde hora española, es decir, tendréis hora y media para responder a las preguntas pues durante ese tiempo podéis responderlas y mandar el Doc al correo, ¿vale? con vuestro nombre de usuario todo estará bastante bien explicado y al día siguiente, el sábado o el domingo como muy tarde, pues se anunciarán los ganadores ¿vale? dicho es, ¿en qué va a consistir este concurso? pues muy sencillito va a consistir de responder 20 preguntas ¿vale? van a ser de una dificultad media más o menos, igual hay alguna difícil hay alguna fácil pero lo normal es que si habéis visto los vídeos, etc pues más o menos podréis responderlas sin ningún problema y que de ese modo, pues no hay una gran barrera de entrada como digo, van a ser 20 preguntas 10 las pone Hazael 10 las pongo yo ¿vale? de estas 10 preguntas que ponemos cada uno 5 y 5 son de Crusader Kings 2 y 5 son de... o sea, quiero decir la mitad de las preguntas, es decir 10 preguntas van a ser de Crusader Kings 2 y las otras 10 van a ser de Crusader Kings 3 5 de Crusader Kings 2 las pongo yo pongo yo también 5 de Crusader Kings 3 y Hazael igual pone 5 de Crusader Kings 2 y 5 de Crusader Kings 3 ¿vale? no sé si se pilla un poco la idea son 20 preguntas más o menos sencillas que el que mejor las responda pues accederá a los premios aparte habrá 3 preguntas bonus que tendrán que ver con cositas del canal así que estad atentos de ello también los que llevéis mucho tiempo en el canal pues como digo tampoco tendréis mucho problema en resolverlas ¿vale? como digo yo pongo 5 preguntas de Crusader Kings 2 las preguntas de Crusader Kings 2 van a ser absolutamente genéricas es decir, de conocimiento del juego tenéis que haber jugado a Crusader Kings 2 bastante pues para poder responderlas con holgura y no tenéis ningún problema y las de Crusader Kings 3 van a ser de cosas que se hayan dicho exclusivamente en los vídeos de diarios de desarrollo es decir, que aquellos que hayáis visto los diarios de desarrollo de Crusader Kings 3 que están subidos en el canal pues tendréis ventajas sobre los que no lo habéis subido un poco para recompensar la fidelidad del canal y creo que las que pone Azael van a ser de forma similar es decir, Crusader Kings 2 preguntas más o menos genéricas del juego y Crusader Kings 3 pues preguntas que tengan que ver con cositas que se han dicho en los diarios de desarrollo de Crusader Kings 3 en el canal así que os animo a ir mirándolos en estos días como digo cuando se suba esto pues avisaré de la fecha de inicio lo hemos puesto a las 8 de la tarde para que os vaya más o menos bien en Latinoamérica en Hispanoamérica perdón, creo que son como las 11 de la mañana allí así que en ese aspecto yo creo que os va a venir bastante bien a todo el mundo ¿vale? como digo en cualquier caso si no sabéis muy bien a qué hora va a ser esto os animo a estar pendientes del Discord también ¿vale? el viernes a las 8 de la tarde pasará lo siguiente de forma simultánea se publicará el vídeo en YouTube avisando el concurso dando la dirección de correo electrónico y presentando el Google Doc y de forma paralela a las 8 también publicaremos en el Discord pues el mismo archivo y también el correo y bueno pues eso solo tenéis que rellenarlo y mandarlo ¿vale? quizá la horquilla de tiempo es un poco escasa va a ser hora y media para rellenarlo y mandarlo pero bueno también tenéis que entender pues que hay gente pues que probablemente lo rellene de forma cooperativa con otras personas y nos enfrentamos quieras que no a un problema de copia ¿no? y esto parece que es casi un examen de la universidad que tenemos que estar muy pendientes de a ver qué hacéis pero bueno la idea es eso un poco ¿no? y los que dé tiempo a responderlo pues bien y bueno como digo hay bastantes bastantes premios creo que tengo por aquí la lista como digo el que los dos ganadores ¿vale? los dos que queden primero se llevan un Crusader Kings 3 y si alguien acierta absolutamente todo pues se va a llevar la Royal Edition así que en ese aspecto bastante bastante guay ¿cuáles son los premios? ¿vale? como digo los dos primeros se llevan un Crusader Kings 3 pero los siete finalistas los siete que queden pues después es decir desde el puesto 3 hasta el puesto 9 si he calculado bien se llevan a elegir ¿vale? van a poder elegir cualquiera de estos premios que son los siguientes ¿vale? procedo a enumerar o un Battletech o un Stellaris con un DLC a vuestra elección o un Age of Wonders Planetfall o un Imperator Rome con el DLC de Magna Grecia o un DLC de Crusader Kings 2 como Holy Fury o Herx of Iron 4 más un DLC de vuestra elección o Pillars of Eternity 1 ¿vale? Pillars of Eternity 1 edición completa ¿vale? los premios se entregarán en torno al 7 de julio ¿vale? vamos a dar un poco de tiempo y obviamente los premios de Crusader Kings 3 pues se entregarán pues cuando tengamos acceso a los códigos del juego es decir cuando esté a la venta de forma oficial ¿vale? pero los que ganéis el concurso os quita ese peso de decir coño me tengo que comprar el DLC ¿no? y esto es un poco todo recordaros eso el viernes a las 8 estad super pendientes tanto del Discord como del canal porque ahí es donde vamos a publicar absolutamente todo gozaréis de una hora y media hasta las 9 y media para mandarlo a la dirección de correo de concursotraxium arroba gmail.com que acabo de crear esta cuenta ¿vale? y bueno pues a lo largo de esos días evaluaremos a lo largo del sábado y probablemente el domingo evaluaremos pues todos los participantes y el domingo diremos los ganadores ¿vale? o los diremos por Twitter por Discord todas las redes sociales en las que estamos en el canal ¿vale? y esto es todo más o menos por el concurso supongo que habrá alguna duda intentaremos estar pendiente del canal y del Discord para comentarla y nada que os animo a todos muchísimo a participar al fin y al cabo es como digo la oportunidad de conseguir cruiser kings 3 de forma gratuita creo que es algo bastante bastante guay que hemos contado sé que el tiempo que hay para participar o prepararse no es del todo grande pero es un poco una forma de entre comillas recompensar a los que siguen en el canal con más asiduidad y animar un poquito a las personas que no lo hacen pues a minarlo ¿no? es un poco el objetivo creo que un poquito más que comentar chicos como digo todo esto a partir del viernes que está muy muy pendientes de las redes sociales del canal y poquito más muchas gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chao chao